¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Bien, nuestra universidad viene trabajando en diversas líneas de investigación, prácticamente en todos los campos disciplinares. Esto para nosotros significa una fortaleza. Nuestra universidad, a través de las cátedras, a través de los institutos, a través de las escuelas, a través de los centros de investigación, por ejemplo, como el CONICET, viene desarrollando líneas de investigación y políticas de investigación que están sostenidas del tiempo. Es una gran fortaleza de nuestra universidad en relación a que somos una universidad que tiene 44 años, pero que tiene equipos de investigación consolidados en las distintas disciplinas. Yo creo, particularmente, que esto debe sostenerse, que debe fortalecerse. Nosotros, prácticamente hoy, hemos ya aprobado tres centros de investigación que tienen doble dependencia entre la universidad y el CONICET. Esto representa para nosotros, a partir de lo que ha sido la propuesta del CICSE, un avance muy importante, porque hemos, repito, consolidado grupos y equipos de investigación en ciencias y en disciplinas que son muy, muy importantes para el desarrollo propio de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestra región y de nuestro país. Este trabajo que se viene realizando tiene que intensificarse y, a su vez, sostenerse con políticas desde la universidad que promuevan también su crecimiento y la incorporación de nuevas líneas y nuevos equipos. Pero estamos muy contentos porque, verdaderamente, por ejemplo, desde nuestra facultad y así también vemos en otras facultades el surgimiento de nuevos equipos de investigación, de nuevas líneas de investigación que cubren ampliamente todo el espectro que nosotros consideramos que son beneficiosos para el desarrollo de nuestra provincia, especialmente.